Tu llegaste a mi vida, siendo la mejor experiencia Y te confieso que, antes tenia miedo, de que tal vez no me hicieras caso Pero hoy, te has convertido en la sonrisa que dibuja mi cara Y quisiera que, esta sencilla canción, la lleves guardada en tu corazón Te amo Desde que te vi, me enamoré Desde que te vi, me enamoré No encuentro palabras para expresar lo que yo sentí Una conexión que alteró mi sistema, hoy mi alma llena es mi nena Te vi, me enamoré, no supe que hacer, me fui por temor a tu rechazo Pero luché porque me hagas caso, bendito sea el amor pues hoy estas en mis brazos Eres perfecta para mi, mi corazón lo dijo a gritos, ella es la mujer del sueño que te hace sentir bonito Contigo suspiro a cada minuto, me hiciste conocer a la felicidad en bruto Estamos de luto pues la tristeza murió, intento separarnos pero, eh, tuviste que falló La derrotamos tu y yo con la fuerza del amor, esa que nos acompaña y hace cada día mejor No conocí a otra persona que me haga sentir así, tan feliz, tan lleno de vida para sonreír Y lo que más me impresiona que me hace sentir respeto es que seas la única mujer que me ame con tantos defectos Tal vez no sea el hombre perfecto que tú buscas, a lo mejor y hasta ser más defectuoso Pero te prometo mi amor que por ti, seré el que más empeñé por hacer tu día feliz Desde que te vi, me enamoré, no encuentro palabras para expresar lo que yo sentí Una conexión que alteró mi sistema y mi alma llenas mi nena Desde que te vi, me enamoré, no supe que hacer, me fui por temor a tu rechazo Pero luché porque me hagas caso, bendito sea el amor pues hoy estás en mis brazos Recuerdo que tuve las de perder, pero gané y lo recuerdo como si fuera ayer Cuando temía cada vez que mis ojos te veían, pero hoy estás aquí en mi travesía Esa luz que alumbra y complementa lo que soy, eres tú la que me hace feliz el día de hoy Y el mañana lo viviré contigo, lo aseguro y te lo juro que nadie puede romper algo tan puro Como lo es tu amor, junto del mío, eres la que me regreso a la vida y en la que tanto confío Y yo soy el que no duerme por pensar en ti, el que se alegra porque te alegras al verme No soy perfecto, pero si soy aquel que puede recorrer el mundo en un avión de papel Pero contigo y de tanta miel hasta te empalague y de mi cuenta corre Que nuestro amor nunca se apague Desde que te vi, me enamoré No encuentro palabras para expresar lo que yo sentí Una conexión que alteró mi sistema, hoy mi alma llenas mi nena Y te vi, me enamoré No supe que hacerme, fui por temor a tu rechazo Pero luché porque me hagas caso Bendito sea el amor, pues hoy estás en mis brazos Sabes, hoy me di cuenta de que los milagros existen Mírate, estás aquí conmigo Con la luz